¿Qué bonito? Pues será bonito, será feo, no importa verga, porque la vida es comer y bulear, yo le mando a la verga. ¿Qué bonito? Pues sí, bueno, ¿a ti qué se te hace bonito? Bulear y vivir es la vida. Fumando motas, me siento una gavioca, pero es mejor la mota de timón. Dice aquí, saludos a la Gilbertona. Saludos a la Gilbertona. Pregunta de Pavel. Soy de Yucatán. Sí. Voy para Culiacán y ocupo, ¿qué se me puede dar? Así, porque voy para Mexicali, soy igual que él y le ando buscando a la vida, dice. Igual como él le buscó, yo ocupo que me asista unos dos días ahí en Culiacán. No, mijito, los tiros de balazos tienen malas mañas. No quiero a nadie en mi casa porque ya me han chingado los tiros de balazos. Olvídate, hay muchos hoteles. Ustedes le vuelan al culo para que le paguen. Y si no le pagan, pues hácelos la ringa, se peor, se chinga. En mi casa no es hotel para que llegue menos un tiro de balazos. Los cotos son la telfo. Todos. Vierta, queremos platicar un tema contigo. A ver, déjate ver. De la herencia. No, 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 pero ahorita tú lo que estabas platicando, hazte para acá porque no te escucho, por favor, sí. Hazme el favor porque no puedo, porque yo tengo, yo tengo aquí mi acordeón y está muy pesado. Y la gente te queremos escuchar bien. Ahí está, eso. Aquí estamos a sus órdenes, a sus órdenes, no me pidan gozada porque no es hotel donde yo vivo, ni tampoco, simplemente los cotos, casi la mayoría, el 90% de los cotos les gusta la uña. La uña pesada. La uña, sí. ¿Y si no uñas también? ¿Eh? ¿Qué documento es? ¿Qué documento es? ¿Qué documento es? Bueno. Ponlo tú para allá, güey. A ver, déjate venir con la pregunta. Bueno, vamos hablando bien, ¿no? O sea, bien, una cosa seriamente bien, sin payasar. Sí, a ver, déjate. Están preguntando aquí, en buena onda, pues, no te enojes, que si las cosas pocas o muchas que tienes, no quieres saber la gente cuánto, está ahí preguntando aquí, que si a quién le vas a dejar las cosas tuyas. Si tienes un calzón flameado, ese chingado calzón, ¿a quién se lo dejarías? ¿En quién repartirías tu herencia? Y no hablamos nomás de dinero, de muebles, camas, colchas, ropa. Ya, ya me puse, ya me puse en ese plan, no necesito que me digan, yo les he dado a la gente que necesita, les he dado cobijas, les he dado pantalones, les he dado camisetas, yo les he dado, a todos los ranchos he ido, y les he dado lo mismo. Cuando yo voy a hacer un evento, me piden el sombrero y se los doy, todo eso voy a dar, pero ahorita no puedo dar todo, porque yo también tengo que usar las cosas, por eso te digo. Pero yo ya di una parte de cosas a toda la gente, allá en los ranchos, allá con la marciana, le di a cuatro personas, allá donde está sepultado mi hermano, a la señora le di, también le di, le di un mandado y todo. No crean que yo soy muerta de hambre, nomás eso les digo. Dice, al Marlon debería dejarle todo, dice. No, acá dice que la antena. No, no. A la antena dicen allá. El Marlon tiene su familia. No, 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 permíteme, te voy a hacer una corrección ahí, con todo respeto, ¿ah? Una cosa que tenga familia él, famosa, lo que tú quieras, y otra cosa es el Marlon. No porque tenga familia famosa, quiere decir que el Marlon tenga su futuro asegurado. Entonces, tú, pienso yo, ¿no? Como buena persona que eres, como tú eres muy buena persona con la gente que te quiere, y que te ha querido, y el Marlon te quiere mucho, debes de dejarle todo a Marlon. No, no puedo. ¿Por qué no? Si hay gente más necesitada, a ver, está como la que me vea el coche y comidillas, voy a ir otra vez para allá a regalarle cosas, porque ella es muy pobre, y yo le voy a dar. Allá vive por allá en los pisaches, por allá en los pisaches, la señora muy orgullosa. Algo más, dice, Gilberta, ¿por qué no le dejas la herencia a tu sobrino y a tu hermano, dice que vive en México? Porque él no necesita, él es capitán de armada de marina, y todavía le paga armada de marina. Yo no les puedo dejar a ellos porque no necesitan. Dice Patricia Ibarra, qué bonito corazón tiene Gilberto. Sí, yo le doy lo mismo Raquel, ahora que quedó viuda, que se murió Ramón, está enguevada, porque ahí en Estados Unidos ayudan mucho porque Ramón trabajó mucho allá. Sí, sí tengo comunicación, pero ella no necesita. Dice, como la antena fue el que la lanzó a la fama prácticamente, debería de guardarle algo, dice, para la antena, dice. No se ha engustrado a la gente, la antena fue un lindo trabajador de aquí, de los alberios barrancos. Todas esas, todas esas abandijas, el padre las ha cargado de Durango a un lado, y son una bola de muertos de hambre y de chingones, que no merecen ni siquiera que les dé una mirada dulce yo, por eso le dije yo hace poco. ¿No te acuerdas cuando te mataban la hambre, Gilberto? ¿No le dijiste a la antena? Sí. Bueno, dice, es cierto Gilberto, dice lo que tú dices, yo tengo dinero y tengo cinco hijos, y lo que tú dices es verdad, dice, ¿tú qué me recomiendas que haga? ¿Se lo dejo a los hijos o me lo gasto yo todo el dinero? Pues yo, cada quien, la persona, no le puedo yo inculcar que deje o no deje, porque esas cosas... Pero te están pidiendo la recomendación. La recomendación depende cómo te traten los hijos, si te quieren mucho, pues déjales algo, pero si no le quieres dejar, eso depende de tu persona. Yo no dependo, yo no soy la doctora con la zona para darte consejos tampoco, porque cada quien es el arquitecto en su vida. ¿Qué le vas a dejar a la Raquel, dicen aquí? ¿Deberías de dejarle, dice, la cama donde duerme, dice la Raquel? ¿Estás preguntando a quién le vas a dejar la fábrica de churros? ¿Tienes fábrica de churros? Dile que a su chingada... A él le voy a dejar la fábrica de churros, me la voy a arrancar y se la voy a dejar a él, y de herencia. A Julián, que si a quién le vas a dejar a Julián, dice. Ay, la mitad. No, entonces no, eso no, eso no. Ya, ya, otra cosa, otra cosa. Eso no. No, no, nada de Julián, por favor, ya no vean, no pregúntan de Julián, ¿eh? Borrachos, cadernidos, eso. ¿Julián? Sí, ya sé. ¿El plebe? No. El que... A ver, las dos, gracias, Karina Ávila, gracias. ¿Y la cuenca, dice? ¿Eh? ¿Y la cuenca? ¿Cuál cuenca? Tu gata. Ah, ¿desde cuándo que la mataron? La cuenca, ¿desde cuándo que la mataron? Todavía está la gata vieja, que la quería mucho el bicho, esa gata tiene como 20 años. Me la veo ya... Dice, Babel, ¿en dónde será sepultada la Gilbertona? ¿Es cierto que en tu rancho? Hoy, ¿no? Sí, así es. Aquí lo voy a tener. Bueno, si él sea el primero que yo, aquí la voy a... Aquí lo voy a tener. Fíjate nomás, todo lo que está en el carro. La gente quiere saber todo. Babel, pregunta de la Gilberta, dice, ¿qué hizo con el dinero de los coches que vendió? Ay, eso... Eso no se pregunta. Lo siento mucho. ¿Eres hombre? ¿Eres hombre? No es mujer, es mujer. Es mujer. ¿Eres mujer? ¿Qué no tienes letra? Yo por cuánto voy a fiscalizar a otra persona, no se puede. Usted viva su vida y deje la jena. Ese dinero del coche es como si yo te preguntara cuánto ganas esas cosas. No te toca preguntar porque tú sabes positivamente que cada quien trabaja y cada quien gana lo que quiere. Si no gana, pues eso depende. Saludos para Abelardosos. Un saludo para Abelardosos, de parte de la famosa Gilbertona, con todo respeto. Y un saludo muy grande, ¿verdad? La famosa Gilbertona, en esta noche, en este mes patrioso, que a todo mundo aquí en Culiacán hay muchas partes donde venga la gente de diferentes partes a pasear. Porque aquí, Culiacán, tiene muchas cosas que venga la gente de afuera y conozca. Muy bonito está aquí Culiacán. Y viva México. Les desea la famosa Gilbertona a todo mundo. Dice la pulsera, ¿qué dice? Nunca me olvides. ¿A quién se la dejará? La pulsera, esa pulsera, saben que se me perdió, no sé dónde la dejé, por ahí a estar en... ¿En algún hotel la has dejado? No, no, nunca me la quito. Es que no sé dónde quedó. Dice, dile a la Gilbertona si se acuerda de la Malori, eran pareja aquí en Hermosillo. ¿Qué pasa si se acuerda de la Malori? ¿Qué pasa si se acuerda de la Malori? No sé qué. ¿Sí sabes? Eso fue con albicil. ¿Ahí está? Sí. Y dice que lo sabes. Pero... Fui pareja, pero muy poco porque no me convenía. A ver, ¿cómo está eso? Eso yo no sabía. A ver, saca eso, eso que tiene muy guardadito. Mira, yo, persona que no dispara pistolitas, como la Paquita, la del barrio, ahí muere. Inútil. Y un saludo con todo respeto y cariño, le mando a la Paquita, la del barrio. Gracias, amiga Llevo. Que se entre bien en estos días. Que pase, que la pase bien, que la pase al millón. Le manda muchos saludos. Está preguntando aquí que las coquetas que te regaló el Chilango, ¿qué rollo? Ay, no, no sé qué pasó con ellos. Qué preguntas también. Porque eso ya se convirtió en paz. No cambia, no cambia la señora. Dice, no va a cambiar. No, ¿qué cambia? ¿Qué, qué? Pues qué, 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 qué. Eso de coquetas y eso de caca. Mira, dice, no cambia, plebe. Fíjense, fíjense, no cambia. Ya está enojada, dice. No estoy enojada. ¿Quieres que me inquiete y pese la mano? Mira, mira. Qué soberbia, Pabel. Mira, fíjate, no cambia. Fíjate lo que dice que la mano. Fíjate, fíjate, Pabel. ¿Qué te está diciendo? No, no, no. La gente, la gente quiere fiscalizar a otra gente y es lo que, y es lo que falta de respeto. Porque la persona que... Trae la camisa de Chabelo, dicen. Que prestan. Está loca. Esta camisa es de lo mejor de marca, mira. Dicen aquí que está la camisa de Chabelo, la gente. De Chabelo, ni que nada. Muchas gracias. Le doy las gracias a la Herria Beltrán de su nieto, que a mí me mandan muchas camisas de esta clase. Tan elegante y bella como... Díjenla aquí, tan elegante y bella como siempre, dicen. Oh, sí. Gracias. Muchas gracias. Dice Lupita Galvez, ¿que no estaba muerto? Es que muchos tiros de balazos me matan para ganar más seguidores, porque toda la gente se quiere mantener en YouTube. Toda la gente... Pavel, si voy a la casa de Gilberto, ¿sí nos ofrecerá una taza de café? No sé. Depende. Depende. Depende de qué, de pendejo. Depende. Amigo, amiga, al bebo, gracias, un abrazo a las dos, gracias, plebe. Depende si tiene esto. ¿Pero para qué le vas a ofrecer a alguien que sí tiene, ofrecer a alguien que no tiene mejor? No, no, no. Sí, bájate esa novia. El dinero es la fuerza que manda el mundo. Es la fuerza que manda el mundo. Es la fuerza que manda el mundo. Sin dinero... Sin dinero... Sin dinero, sin dinero. Sin dinero. Sin dinero. ¿Quieres una? Por decir un canto de pollo. Si no traemos dinero, no vamos a quitar dinero. Esa camisa se parece que... Yo se la miré, dice, Fernandito, Fernandito, dice. No, no. Ay, Fernandito. Tienes que estar en medio de un diablador. Yo ni me paro para tanto. Que Fernandito, ni que Fernandito. Tan sabia, mi Gilbertona. Soy tu fan, en serio, dice. La gente es picueca. Ella solo quiere pellizcones, dice. Y denle. Que te den pellizcones, dice. Sí, plebes, mándenle mucho dinero a la Gilbertona, no sean codos. Nomás no se lo mande ni con el mallito, ni con la antena, ni con el cuatecola, dice. Ja, 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 ja. ¿Cuándo cumple años la Gilbertona? En enero. Ah, cuando cumple años, le voy a regalar cinco mil pesos. Ah. Ay, me quiero la Gilbertona. ¿Por qué? Ay, qué lindo. No tiene saco. ¿Eh? No tiene saco. ¿Eh? No tiene saco. ¿Por qué? Ay. A ver, a ver, denle algo, 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 algo. No, ya se le pasó, ya se le pasó. Ya se le pasó. Denle un billete a mil, un billete a mil. No, ya se le pasó. No, ya se le pasó. Para, para mayo son los soles. ¿Para qué quiero sombrero? Hola, Pavel. Soy de Texas. Cuando yo vaya para, para Culiacán. Sí, dice eso. Dice, cuando yo para, yo voy a ir a Culiacán a una boda, dice, en el dos mil veinticuatro, dice. Uy, ya voy. Cuando vaya, le voy a, le voy a llevar ropa que ella le gusta y pantalones blancos. ¿Eso? No. No. Se llama Marilyn. Se llama Marilyn. Que viene en diciembre del dos mil veinticuatro. De dos mil veinticuatro. Ah, dice, pues, si estás, si estás bajo de tierra, te llevo flores a tu tumba, dice. Ah, bueno, muchas gracias. De parte de mí. Que no se haga tonta la Gilberta, esa camisa la debe. Copen. Venga, su madre. Esta camisa es americana y no la vende la Copen. Calla. Ay. Mi muestra, tengo un montón de cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y a quién se las va a dejar? De pura ropa chapa. ¿Cuándo viene para Tijuana, pronto? Vende mejor ropa. Pues, si era rosa, no todo. Ay, que bueno, tú, 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 tú. Que la copen. Y tú, ¿qué te digo? No. No, no, no. Si te quieres vestir, allí te viste el vestir. Ahí, ahí, ahí. Ya me di por si tú llegaron. Eh. Que, güey, pero no mames, que para aquí te lo pones más calientes que había, yo creo, güey. No, 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 no. Es que tengo shorts, pero, pues, la verga, anda, se sale. Cáete, güey. Jajaja. Jajaja. Ve para acá, güey. A ver, qué me estaba diciendo, que qué? Que se hagan todos shorts y me sale el cabezón por acá, güey, explotado, güey. Anda, Gilberta. Se me sale. Fíjate ya con la Gilberta, fíjate ya. Ella es mi madre, mi padre. Ya se juntaron las divas, dicen aquí. Y todo. Ay, cabrero. Anoche, ¿sabe por qué no me quedé? No, sí, ya está. Mi amor, ¿no me querés saber por qué? No, 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 no. ¿Por qué? Porque me iba a morir el calor. Mi amor, tú, tú. Pero vos me ibas a hacer el desayuno y todo, ¿no? Ya está en grado. Eh, ¿a quién te gusta? Eh. El Alex, Alex. El Alex. No, comando que el gimnasio. ¿Eh? Fuimos a gimnasio, como... Ah, ¿sabes donde fuimos? Sí. Ah, ¿cómo le sabes que no te vengas? Al Panamá. ¿Como Panamá comer? Eh... No, 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 no. Alés. Aparece del Armando Angulo, deini. Eh, no me hagas así. Gilberta. No me hagas así. ¿Se van a comer? Él está preguntando aquí que si el argentino se la come también como la Gilberta. yo te dije van a comer tamales de tubo yo no puedo yo no puedo yo tengo palabras vuelve a responderme estoy viendo a la Irma Serrano y al poncho de Nigris que hace cuenta que tú eres la Irma Serrano y el che es el poncho de Nigris no, mejor es Agustín a ver Becho, Becho, Becho no, no, no tú me quieres a mí la verdad la mera a ver te veo igual que como amigo como él como el padre este me tiene un cago ¿sabes tú que me tienes horcada? no, no te entiendo explícame lo digo en público no sé qué vas a decir no sé qué vas a decir groserías no groserías no ¿tú? ¿tú? ¿comigo? no ¿tú? perdón me tienes horcada lo que hiciste ¿qué hice? cuéntame es como digo en los videos mira me tiene horcada yo lo único que les tengo que agradecer en mi vida en día que me muera el resto que me queda de vida que me queda de ser a la mañana porque ya me cito la mañana es una persona que nunca me robó nada el mando pobrecito cuando me dijeron que iba a morir iba con las patas se la mando allá estaban porque era el doctor y el padre él estaba haciendo contrato con la vieja y me decía ¿para qué quieres sentar esa no, no, estamos yo para que la habitación tan clara le dije si pagó un general dos días cuarenta mil pesos y aparte pagó la operación me tiene horcada este punto no me puedo decir nada tú me puedes decir lo que se te pegue tu gana la marciana pobrecita ella dejó su casa porque la llevaba fíjate la llevaba volaris me quedaste mal con la palapa te la me la rentaste en nueve mil quinientos y no te hagas tonto ahorita voy a platicar con la gilbertona y el pabel hay que estar en el rancho tú la rentas en cinco mil y ahí me la dejaste en nueve mil quinientos y ahorita voy para allá yo te estoy diciendo que es muy determinada la gente pero yo no quiero hacer coraje para ver yo ya te dije a ti a ti en la casa que era de él tú la sigues rentando de mis padres no señora bueno por mi no porque él está preguntando que si al che está preguntando te preguntan te preguntan a ti que si al che le gusta que si al compa che le gusta la mazacuata ¿cómo? están preguntando me están diciendo que te pregunte a ti pabel pregunte a la gilberta que si al che al compa che le gusta la mazacuata ay no no sé yo porque pregúntale estuvimos solo estuvimos solo en tu casa tú y yo no sí y cómo nos pasa respetamos ah está sí ella mirando televisión y yo tenía el mencionador yo siempre te digo entonces él le prendió el aire a él que él hace que nadie le dara la palapeste y no quiere ser a ver a ver Polaris venga para acá póngase ahí ahí entre medio de las dos güeras ahí son determinados estos es verdad que usted renta la palapa ves él dice que no pues él dice que no pues a ver Polaris usted me ha robado a mí o la gilbertona que pendejo va a decir me está ofendiendo me está ofendiendo se está ofendiendo lo que sí me dijo y dice que uno por teléfono me dijo renté la palapa permíteme decirte permíteme decirte renté la palapa y le dejé 500 pesos al volare para que te diera tú que has rentado la palapa ya te he dicho yo muchas veces pero no quiere entender el pap él está oyendo los truenos que le dicen que está rentado y dice que no al huevo tiene que decir que no dice gilberta ahora también vas a comer tamales de carbonera con el che no ayer comimos tamales por lobregón mira que rico se está dice que pase por una docena de tamales de lote ahí en los colgados allá con la mañana con el tamales de conmigo comimos tamales ya no si quiere el cuerpo pregúntale que la palapa es esto hace dos años esta es la palapa que no lo veas va a ver dice que hasta se me olvidó la cara dice la pie que el mango se me olvidó la amiga se saca la es muy cabrón la manzana ya no lo hace diga el padre que hace mucho que no me esperaste anoche dice que aquí está el che no me va a quedar esta noche no me va a quedar yo dormir en tu casa adelante los agaves no delote no 12 12 12 12 12 12 ok aquí se debe de ahí la perra hay delote dile los míos y le prenden tamales la gilbertura quiere comer tamales con el che quien te pide tamales pues a ti te gusta comer tamales de carbonera cuando viene él es la única vez que te he visto comer tamales de carbonera si bien que te lo comiste todo que no no sé no me acuerdo el otro renta palapas no dice que no la neta ha rentado la palapa usted usted le ha robado algo a la gilbertura o a mí no hoy me ofende dice me ofende acá dice que que le renten la palapa que se siga así que lo que ha pasado que va a renunciar yo sé le mandame a ver quien sale a la gilbertura me están diciendo que abajo me te ayudó no si si bueno el me gusta a toda la raza por favor ahora ahora la cochi como la metió el mismo rastero le dio la llave este paquete muchachos paquetes antiguas muchos se han robado la mina me gusta si el mil me gusta si el mil me gusta si el mil me gusta dice dice quien es el argentino quien es usted el argentino más mexicano ah miren es que déjate de estar hablando pendejada mi amor mi amor a mi me gusta también hombre yo ya soy ratero no te estoy diciendo que eres ratero no te estoy diciendo que eres una araña fumigada no porque fumigada hombre a chingar a su madre yo me deshice de los coches porque la pastura no duraba ni dos días ni tres días eran dos coches que eran dos coches me estaban metiendo a la verga no no son 8 para robar aquí eso si te digo y se prenden de mi para chingar a la gente eso si lo digo dime si no no como no ahí salí en el video cuando el malo me estaba haciendo un video le renté la palapa a la a la tiene su peg y volares ambos volares dicen acá aquí dice aquí dice uno oye volares puedes rentarme la palapa este sábado como la otra vez te doy los cinco mil igual unas canciones ¿cómo anda en patrocinatría? si, rentado no más que te diga porque eres más pendejo que el burro que tomaba